No, 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 evalúo a las personas por género, pero mucha gente se sorprendió por eso y causó todavía sorpresas. A mí me llama la atención, pero bueno, es parte de nuestra realidad, que la inserción de muchas mujeres en el agro todavía sea dificultosa. Yo creo que en las generaciones jóvenes ya digo que no, en mi generación un poco más, pero sí, también impacta porque creen que dentro de lo masculino que es el sector agropecuario, la ganadería y la ganadería bovina sería como lo más agropecuario, lo más masculino. Y encima que yo me dedico al software dentro de eso, es como, sí, no le podemos sumar más cosas. ¿Qué podríamos hacer nosotras por nosotras? Y la verdad que bueno, empezaron a aparecer cosas y decíamos, bueno, yo tengo mi consultora, a ver si alguien la puede contratar o le pueden ayudar a difundir. Otra vez, yo le arriesgo a emprendimiento y bueno, como fortaleció la red. Pero desde Silencia empezamos a trabajar mucho mejor con los bancos para que den líneas financieras más económicas para empresas lideradas por mujeres. Y ya que vengo hace seis años tratando de que esto suceda, y no sucedía, ¿no? Los directorios de los bancos les costaba lanzar líneas con algún beneficio si las accionistas eran mujeres. Digamos, hay cosas que no tienen género, ¿no? Cuando vos entras a una actividad y entras en una entidad como Carvap, desde el lugar de la humildad, porque tenés claro que tenés todo para aprender y que tenés que escuchar mucho y tenés que... Desde ese lugar, si hay buena madera en las personas, que de hecho, si yo estoy en las entidades, en Carvap y en Cráez, porque hay gente que es buena gente y que, digamos, vos no ves, en general, ¿no? No ves las miserabilidades que se ven en otras políticas. Me linda a veces sentí que por ser mujer muchas veces no te daban a veces algunas oportunidades que, bueno, insistiendo y haciendo propuestas y buscando soluciones a cosas que, digamos, uno veía un problema y trataba de hacer una solución, se fueron abriendo puertas. Sí, he sentido esta discriminación, si querés, en algún momento. Me acuerdo que, bueno, en las primeras experiencias que tuve en la empresa, tal vez mi palabra no era tan valorada y eran, no sé, 99 hombres y una mujer, ¿no? Y desde ahí ya te sentís esa discriminación inconsciente.